4 sujetos armados a bordo de un auto de color blanco rafaguearon la noche de este jueves a clientes y empleados del Bar Sofía, antes, Bull, localizado en la esquina de la avenida Domingo 10 y Paseo del Conquistador, dejando como saldo una mujer muerta y al menos cuatro heridos. Primeros reportes indican que el ataque ocurrió alrededor de las 11 y 30 de la noche horas cuando los sujetos llegaron frente al negocio y abrieron fuego desde el exterior, posteriormente estos ingresaron y dispararon contra las personas y después escaparon. En el lugar murió una mujer de aproximadamente 25 años de edad, y cuatro personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas en ambulancia a diferentes hospitales. Los sujetos al parecer portaban rifles de grueso calibre, conocidos como cuernos de chivo. Sin embargo, aún no se tiene ninguna pista. Hasta el momento autoridades no han emitido ningún informe.